El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 42 a 46 En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas, no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley, maestro diciendo esto, nos ofendes también a nosotros. Y él dijo, hay de ustedes también, maestro de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñanza maravillosa. Miren, todos tenemos que cumplir normas, ¿verdad? Claro, en el deporte pues hay normas. En la casa donde vivo, pues hay normas. En el trabajo donde estoy, pues hay normas, hay horarios. Pues en la fe también hay normas que me ayudan a que yo realmente lleve hacia adelante de una manera lo más perfecta posible lo que hay que hacer, lo que hay que decir. Que debo entonces tratar de ir adelante. El catecismo de la Iglesia Católica precisamente me enseña mucho a través de algunas normas lo que debemos hacer, lo que debemos saber, lo que debemos practicar, lo que debemos celebrar, lo que debemos orar. Por lo tanto, lo importante es cumplir aquellas normas, pero en gratuidad, en amor. No porque sea una obligación, aunque no me guste, aunque me choque. No lo hago gratuitamente, voluntariamente, con amor y por amor. Hoy celebramos precisamente la fiesta de Santa Margarita María de Alacoc, aquella que difundió por el mundo la devoción al Sagrado Corazón allá en el siglo XVIII. Ella tiene una frase que quiero realmente no dejarla en silencio. Ella dice lo siguiente, recuerda que la perfección consiste en confirmar la vida y las acciones totalmente a las virtudes sagradas del corazón de Jesús. Especialmente su paciencia, su mansedumbre, su humildad y su caridad. Mira, qué sabiduría tan profunda, ¿verdad? Mira, debemos entonces tratar de conformar nuestra vida, nuestros pensamientos y acciones, a los pensamientos, enseñanzas y vida de Jesús. Y así entonces la vida no será una carga, no será una norma a cumplir, sino que será un camino a seguir y una manera de ir llenando nuestra vida de amor, de perfección y de paz. Nos bendiga el Señor hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.